El gran evento de referencia internacional del sector turístico ha llegado a su 40 edición y un año más Castilla y León muestra a los miles de visitantes de Fitur el potencial que nuestra comunidad puede ofrecer a los viajeros. Con el foco puesto en el turismo extranjero, nuestra comunidad presenta durante esta feria su participación en la promoción turística junto a países europeos y comunidades autónomas, como el acuerdo entre la Red de Ciudades Vía de la Plata y la Roda Estrada Nacional 2 de Portugal o el itinerario Magallanes del Cano, junto a País Vasco, Castilla, La Mancha y Andalucía. El año Sacobe o Aranda de Duero como Ciudad Europea del Vino también son otros de los atractivos turísticos que se pueden conocer en Fitur. Además, la Junta quiere dar más protagonismo en esta edición a los empresarios del sector, por eso ha instalado un stand en el que participan más de 190 profesionales y donde pueden llevar a cabo contactos comerciales. En el último año, tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones han aumentado en Castilla y León y los turistas extranjeros cada vez se interesan más por nuestra oferta cultural, gastronómica y de naturaleza.